Loco, un poco más y asesino a Stannix, eh, te lo juro. Con razón, con razón. Puto Stannix apagando putas randomadas del puto router, tío. Como va a ir para YouTube, pongo micro. Porque voy contra Jankos, así que... Sabe... Dejar la partida para YouTube. No, no fucking way, no, man. Es fucking tragic, ¿cómo fallo eso? Top winning, mid winning, jungle winning Oh, jungle even, no, porque van con 27 de kills Qué bonito ha sido así ¿Qué? ¿No tenía equipo aquí? What the fuck Mataba a todos ahí Se instaleaba un poco más Pensaba que tenía alguien detrás Luego ahí mataba 100% Se instaleaba un poco más de nada Oh, no, 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 no Este está muerto No puedo contestar absolutamente nada Solo quedarme detrás de las hierbas Y conterrán caer aquí a dos Galen Bueno Voy a calear una muy buena partida Por mi parte Algunos errores habrá Por corregir Pero ha sido una buena partida No sé si se podrá subir a YouTube No creo No creo que pueda jugar con La botlane 0-8 Y encima de FK Complicado Está bien Yo es que ya no voy a ir más fedeado Sabes Ya no voy a poder hacer nada más Putada No veo nada No tenemos R de H Tampoco No tenemos ni una R de H aún Es una R de H Nice Actually can win now Milagro De un milagro No han muerto todos Imagínate aquí que tengo a alguien detrás mío Qué barbaridad Qué pedazo de pentakill me hacía Imagínate que tengo a alguien detrás mío ahí Está el nocturne No hay ni una R de H No hay ni una R de H Suena la polla que ulté al nocturne Esto lo gano yo, eh, wey, wey Nice Creo que muere aquí el casadín Champion es muy bueno chaseando a casadines No veo nada GG, era GG eso, tío Era fucking GG, cago en Dios Oh, man, era GG eso, que putada, bro O con la Nami es a Jesucristo Parte buena, Nocturne es useless Nivel estratosférico Parte mala, Vayne es un problema Lucian es un problema, Nami es un problema Casadine no es tan problema Ni creo que lo vaya a ser especialmente al del 16 Pero yo flipearía aquí un 5 contra 5, la verdad No te engañaré El Garen vuelve a no estar, tío Loco, el Garen, tío Ni una fight con nosotros Qué locura, ¿no? ¿Cómo puedes no estar ahí si estamos pingueando todos de Irbaron? O sea, ha sido un buen game Está guay Puedo buscar abajo, eh, después de esto La Lulu es bastante malarda Pero son nivel 3 ya Tienen wards, creo que no han llegado a guardar aquí, ¿no? No ¿Le das? ¿Qué hace este? A ver si hace eso, sí, ¿no? Sí, sí, ha sido una estrategia curiosa, cuanto menos La Nidalee, no sé, es level 1, eh Si no está en sus raptors, está disconnected, by the way Me refiero si está en sus raptors No sé si me puedes poner un ward ahí No tengo Estoy yo, eh, también Y tengo flash Pero Pero puedes jugar la partida o es retrasada mental Estoy detrás, eh Ya, pero Menos mal que la caes así y juega Pero puede pegar la auto, eso es retrasada mental Lo mato, lo mato yo Nice Ah, una curita I got you, bro ¿Has visto la pelea? Eh, sí, no ha jugado muy bien el Varus Ah, y la caesa Se ha tardado como media hora en pegar autos Yo estaba peleando solo, no sé Bueno, me tira la poción, chate aquí para llegar un poco antes arriba Yo voy también Creo que le doy a la Nidalee 100% 100% le doy encima Ah, cáncer Se murió No No, no llego, tío R de medio Cuando uso la Q palante lo mato Lulu ha ido a base, creo Ahora puede mover Estoy muerto, tío Me cago en su puta madre Y sus putos muertos, tío Que bien lo ha jugado el Lyon, eh Luego ese champion sabe banear, eh Te lo digo en serio Es súper disgusting Aquí sí Camina de Fx, sí que los pultear Vale Pero aún así sería más interesante hacer el dragón primero Acá va a lo justo O déjalo a uno de vida Lo acabo yo y tira ulti si quieres Combo, combo Bueno, se ha ido para el otro lado, loco Te he dicho que lo dejaste a uno de vida Para que no escuchen que hemos acabado el dragón, ¿sabes? Ya, ya Oh, creo que me he dio Oh, combo Que uplayal ha pegado A ver, a ver si puedo hacer algo Voy para Kevin Yo estoy yendo pero desde abajo ¿Puedo tener algo de asistencia? Yo estoy yendo desde abajo Oh my god ¿Qué clase de locura es esta? Vale Yo no he uno de vida Yo este lo mato siempre y cuando Yo estoy yendo Está muerto, ¿no? Oh my god ¿Cómo no? Me muero en la E, ¿sabes? Que le Ahora ha jugado bien Que no se puede hacer más Yo iba muy bien Pero he dejado de farmear Así que ya no voy bien En bot también Y ahora ya no Que bonito Bueno Que bonic Que hace esta peleando así, tío Estoy yendo Llego y los mato a todos Vale Quizás te necesita a ti por eso Yo estoy Esta tiene flash A Lulu Estoy yendo Está muerto W en poco Tengo E en 1 Seguimos, tengo ulti Vente, vente Está en torre Me tiro Yo primero Estoy No, tanque, tanque Salgo, ¿eh? Si podamos Estoy jodido, ¿eh? Ah, estás muerto Estoy muerto Pinta, pinta Vale Está bien Si, yo no puedo traer primero No puedo entrar a la primera Con una ruble Está claro Ahí sí que puedo No ¿Me te ulti? Nice Bueno ¿Y qué ha pasado? ¿Todo va a volver a morirse o...? No Pues no se, es tan bot Por alguna razón Ha pasado mucho En el tiempo que he estado desconectado Tengo ulti ¿Todo va a volver a morir? ¿Todo va a volver a morir? No sé, hemos perdido el game en un disconecte de 5 segundos o como... No, en plan no hemos fluido en nada, bueno sí, en visión de dragón, pero... Control level de dragón, pero... Bueno, y yo he perdido un level entero sobre la Nidalia, así que, jele. Y tenía yo 9 kills, así que, no sé, no hay nada que hacer. Lo que no entiendo es por qué estáis a 27 kilómetros cuando estoy masivamente pingueando de ir para adelante, ¿sabes? Es decir, eso no lo puedo entender. La fight era súper ganadora, si no está todo el mundo a 27 kilómetros cuando sabemos que están hitando dragón, pero bueno. No sé, quizá he pingueado 27 veces y hacían falta 28. No acabo de entenderlo. Se lo han hecho ya, ¿verdad? No, no, no. Voy a ultear. Ah, pues sí. Tengo que haber ultiado. Ah, fuck me, whatever, man. I'm ulting, sí, me muero. No tengo ulti aún. Está ahí este, ¿no? ¿Alguien? Estoy solo. Varus Flash. Yo lucharía aquí, eh. Estoy. ¿Tienes ulti? Sí. Tío, loco. ¿Quién falta? Nadie, ¿no? No sé. Está aquí overextendando este pedazo de animal. Está Nidalee detrás, eh. También te digo. Vale. Vale, nice. No tengo ulti, eh, pero... R. Oh. Pero esto es winning, ¿no? No sé. Sí. Sí, sí. Está la... Ha gastado R. Está la otra detrás, eh. Si quité a una pompa... Vale. Acércate. Menos mal, loco. El Mikael para el año que viene. Bueno. Baron gone y yo me spawneo para el dragón, así que bien. Vale. Ganamos. Mira, mid. Igual ulti. Tengo yo mi ulti, eh. Sí, vale, voy. Obvio, sí, sí, sí. ¿Dás? Si lo ves. Ah, sato. ¡Aquí, aquí, aquí! Mira, 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 mira. Estoy, estoy, estoy. Me GG esto, eh. Nice. Bueno. Stunt bot. Buah, yo quiero backearme. Sí, sí, back, back, back. Copio en techo. Le van a ir al Jace todos. Es que no entiendo. Estoy boteando ahí. Si das, avísame. Vale, nice. No. No sé. Es que... ¿Por qué, eh? Aquí, aquí, el arbusto este. Sí, nos quedamos aquí, ya está. Mete ulti, mete ulti. Qué buena. Qué rico, papi. ¿Tienes? Vale, nice. Ah, me voy a ir. Vente, vente. ¿Es aquí la diferencia de la hidra titánica que empiezo a pegar en AOE y me he one-shoteado a todo el mundo? No sé, yo he visto que he dado la ulti a todos y es free de cojones. Sin más. ¿Quieres que ultie? No, no, no. Acábalo, ¿no? Oh, vale. Está uno de vida el Vladi, eh. Tanto son de vida. Bueno. Top, 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 top. Sí, sí, yo no tiro torres. Eso suele decir. A ver, no, pues. Digo yo. Vale, GG. Vale, GG. Loco, un poco más que asesino a Stannix, eh, te lo juro. Mierda. Vale, aquí tengo un problema, es que invadir sin tener flash, porque mi flash se ha gastado mágicamente, eh. Yo quiero invadir ahí, ¿se puede? ¿Can we? Ah, maybe. Rakan estaba low. Está el viejo mid. ¿Podemos ir? Sí, yo me hago lobo, o sea que me cuero un poquito. Quizá muero aquí, eh. Lo estoy yendo. Mira. Hostia, que me acaban de revelar Forfans, ¿sabes? No sé. Bastante god, ¿no? Esto. No sé, no sé cómo saben que estoy en lobos directamente. Asumo que debían tener guardeado Blue y Gromp. No flash, Indra. El Rakan tiene todo. ¿Le quieres dar? Vamos a usar el Hex Flash y matarlo. Ah, se te ha ido un poco, ¿no? Creo que no matamos aquí. Ah, chill, bro. Boom. Buah, en realidad estoy viendo aquí un dragón muy fino, eh. Está todo. Acaban de revelar, pero bueno, el Blanc está uno de vida, uno de mana en medio. Guay, yo no puedo hacer mucho aquí, eh. Entrar en el P.T. ya está, el Blanc no tiene... Loco, ¿qué pingueas? Tira el T.P. Ya, pero... Está arriba. Aquí está, es una mierda esto. Sal fuera y ya está. A ver, yo qué sé. No tengo mucho mana, pero podemos hacer algo igual. Claro, claro, que no pueden lucharnos, ¿a qué? El champ está roto aquí, sin CC de aquí, por el mío. Tiene flash el Rakan aún. Está viego aquí, a mi lado, eh. Está viego aquí, podemos... No, no, está en mid, está en mid. Vale, ¿puedo luchar? Tengo flash, eh, y tal. En mid. Ok, 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 mire, 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 mire. Está viego detrás mío, eh. Estoy yendo, estoy yendo. Vamos a ver, tío. Está bien, ¿no? Sí, 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 está bien, ganó. Este tiene... No, no tiene ulti, eh, aún. No, no tiene ulti. Bueno, tú tampoco. Sí, sí. Bueno, no tiene ulti el Tarek tampoco. Hombre, yo normal, ¿no? Soy el puto support. Oh, está muerto esto. Está viego detrás, eh. Ah, está uno de vida, loco. Oh, nice. Nice yo o nice tú? No, nice yo. Unlucky. Obviamente yo. No sé qué hace, pero... Yo estoy yendo. No le apetecía. No le apetecío. Ya, ya, ya veo. Estoy llegando. Bro. Tío, pero puedo hacer algo que... Bro, XD. Mira ulti. Just ulti. Y estoy llegando yo, encima. Está el viego aquí, eh. Voy, voy, voy. Estoy hasta uno de vida, la Leblanc. Estoy ultiando. Hacia mí. Hacia mía. Vale, buena. Buena, buena, buena. Tengo ulti aún, tengo... Está bien, está bien. Ah, mierda, casi me lo llevo. Pero, ¿qué está pasando? No sé. Que no está el Yone tampoco. Puxate, si ya está. ¿Sabes si tienen guard en línea? Eh, no, no sé. Me queda aquí, ya está. Hite a la torre. Haced ver que no lo veis. No, ya, ya. El Leblanc también, eh. Pero están cagados. Sí, clean. Ya, ya, ya. Ha sido un poco raro la Leblanc, como se ha movido. Igual saben que estás, eh. Bueno, no lo pueden saber. En las hierbas no hay. Toma, toma por culo. En la hierba, esa torre es vuestra. Mira, mira, mira. No tengo ulti aún, eh. Sigo, voy a por Leblanc, eh. Vale, vale, vale. Qué joder, loco. Loco, pero what the fuck. Ya no sé, ha sido muy raro eso, eh. ¿Se muere? Oh, nice. El Yone está chilling en medio, eh. No, no pushe ni la wave. Loco, pushe a la puta wave. La madre que lo parió. Retrasado mental, chico. ¿Qué está haciendo? Ah, chilling. Está chumo. Vienen todos. Sí, sí, has de hacer un poco de ward. Necesitamos TP. Necesitamos TP. ¿Vale? Vale, he dado a los dos. Está bien, ¿no? Sindra está low, eh. Está a uno de vida Leblanc, tío. Y se escapa. Oh, my God. Tío, la Camille es smonger o qué? Se ha ido a uno de vida la Leblanc. Oh, my God, tío. O sea, aquí me van a clopear. ¿Vale? Es que no sé si hay ward aquí, tío. No estoy en ping, no estoy en ping, no estoy en ping. No puedo no hacer nada, loco. A ver, acércate a mí. Yo qué sé. Pero te da igual. Si John está arriba y no te pega de nuevo, tío. What? Bueno, necesito un ping para poder jugar la partida. Te lo digo en serio, eh. No sé dónde usas los pings. Pero... Es decir, es lo principal. Para jugar conmigo necesito visión. Si no, es completamente imposible jugar. Es decir, juego inseguro, ¿sabes? Si no, alguien podría haber ultiado mucho antes. Es que no deberíamos luchar aquí, eh. Ah, estoy muerto yo. Maybe. Maybe. He tenido que flashear este 1 de vida. Me puedo curar en los raptors, yo. No sé si habrán empezado el varón. ¿Tienen buen varón o no? No. No tengo ulti, no. Es que no puedo entenderlo, loco. Está la puta Nidalee. Tenemos Camille. Tenemos ulti de Fidel. No puedo entender. I don't know. Están perdidos. Van completamente perdidos. ¿Vale? ¿Paramos? No creo. Llegamos uno de vida a todos. Va un varón. Por favor. Viego Solari. Viego llega al 100%. Que salga la Camille a darle, loco. No, no. Ya está. ¡Hiteate el varón, por favor! Oh, my God, man. Loco, están intentando zonear a nadie. Al Rakan, la Camille. Al Rakan, ¿sabes? Al Rakan y a la Leblanc, loco. Por favor. Pues nada. Champion va bien, ¿no? Con Camille, en principio. Joder, está rotísimo con Camille. De los mejores personajes con Tarek. Vale, me gusta ese pinguar, ¿ves? Qué progreso. Está más firme. Pues es que me puedo mover aquí, pum. Ya esta, por lo menos, por ejemplo, está muerta. No ha volteado a la Camille, es una hija de puta. Da igual, he protegido a la... A poco a esta. Pero estoy de arte yo. ¿Vale? No, 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 no. Camille está ahí. Está en low, güey. Camille, Camille. ¡Oh, le damos a los tres! ¿Te ayuda? ¿Vale? Nada, qué pena. Estoy llegando por el lado. Bueno, no. Nice. Maybe Worth, que me haya muerto dos por uno. Ahí, con el Diego. Nice, nice. Buena teamfight. ¿Cómo es Dragon o qué? Lo intentamos one-shotear. Sí, voy. Cubre las P-Ars de la Nidalee, que menos estoy viendo. Ya, ya, ya. Voy a cargarme a la Syndra aquí. Oh, my God. Go, 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 go. No quiero flashear para esto. No, no, está bien. Es que no tienen nada de respuesta. Hay que salte la Camille para adelante. Ya, ya, ya. Hasta arriba. Oh, están pegándose abajo. Ya, ya, ya. Bueno. No tengo zonias. Tengo Solari aún. No, pero... Vale, vamos ahí. Yo iría ahí, creo. Ahí. Poco, ha dejado de pegar a todo el mundo. Cánceres. Top, top, ¿no? Sí, sí, mira aquí. No tengo nada, ¿eh? Estoy ahora... No has volteado, ¿no? No tenía nada, bro. No te tenía vinculado, ni nada. No, my bad, my bad, my bad, my bad. Pensaba que estaba solo la Nidalee, que la teníamos la Camille detrás, ¿sabes? No, ha sido a top, la Camille. Ha jugado a la Camille y ya. Sí, sí, ya está. Yo creo que lo tenéis. Les he gastado la ulti de Rakan yo. ¡Súper tira! ¡Ojo! Tenéis sinip en medio también, si queréis. Ya. Yo tengo ulti aún y todo, o sea que... ¿Quién ha puesto eso? El Yone, ¿no? Que es un pedazo de Inter, encima lo ha puesto. No, la Camille. Uy. Yo voy con Camille, ¿eh? Sí, sí. Creo que está de arte. No te he dado, pero bueno. Estoy tanqueando yo. He pegado Feral a la otra. Estoy muerto aquí ya. Pero bueno, si pilla mi forma, está muerto. ¿Es lo que me jode? Tío, por ejemplo, contra Viego, cuando voy Fidel me gusta porque cuando pilla mi forma, Blam muere siempre. Pero por ejemplo, cuando voy Briar y pilla mi forma, se guantapea todo mi equipo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!